¡Venga! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vale! ¿Qué hacemos? Escucha, vamos a ir a la policía. Que no, que a la policía no podemos ir. ¡Basta! ¿Alguna vez has hecho algo que sabes que está mal? Pero sigues haciéndolo. Te quería hacer daño. Quería haberle sufrido. Si hubiera podido, yo hubiera prendido fuego. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you Should wear a warning. It's... Really? You think so? Ok. So, those are the signs? Yes. Mmm... I think it's bullshit, darling. I think you're naive and delusional. I think you fall for every guy who smiles at you. And I think this Alex guy is a jerk Who flats with every human being without a penis. Why can't you just be happy for me? Are you jealous? Honey, I would, believe me. If I wasn't fucking him. You're sure you wanna be with me, I'm nothing together. ¿Qué haces? Nada. No estoy haciendo nada. Que no me toques. No me toques. Vale, cariño, aquí no. Relájate. ¿Que aquí no qué? ¿Te estás riendo de mí? Es eso, te ríes de mí. No, yo no me río de ti, lo sabes. A ver, solo le estaba sacando pasta a ese niñato. No me toques. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Quieres saberlo? Vamos a ir a casa, vamos a coger tus putas cosas y te vas a ir a tomar por el puto culo. Ahora abajo. ¿Va todo bien? Soy un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Pero qué dices? Dani, no sé quién tú crees. ¿Aló? ¿Y quién eres? Oye, que siento lo que te dije el primer día. Me alegra de que estés aquí. Si le doy un beso, ¿se convertirá en príncipe? ¿Para que estés aquí? La segunda semana. ¿Estás algún tiempo de tenerla estar en tuyanté? ¿Y tú, d'un cote, descargamos en el tren? ¿Y tú te cuesta, del más tiempo que estés aquí? ¿Tú preguntar si querías que estés aquí? ¿Para que aún te cuesta si vienes un trabajo? ¿Para que es así? ¿O no te cuesta? ¿Para que un poco se te cuesta un día? ¿E lo cuesta? ¿Se cuesta un día? ¿Para que sea. ¿A que suavi? ¿Que crees solo? ¿Que? Gracias por ver el video.